...de gobierno, trayectoria en gobierno, capacidad para gobernar y no mera intención para gobernar. Y yo por eso estoy abiertamente con Rafael Moreno Valle. ¿Por qué? Porque Rafael Moreno Valle ha sido diputado local, diputado federal, senador de la República, secretario de Finanzas y Desarrollo Social y un gran gobernador del Estado de Puebla, que es una auténtica transformación. Entonces, por eso, seamos serios, apostemos por la capacidad, la trayectoria, la experiencia, pongámonos de acuerdo lo antes posible, porque si no nos equivocamos, regresamos a la presencia de la República en 2018. Y ahí hay que hacerlo con tres valores fundamentales, unidad, disciplina y generosidad. Y ponernos en manos de quien puede encabezar, no solo con popularidad, sino con capacidad y trayectoria, la presencia de la República. Porque también, entre otras cosas, bueno, déjame decirte, pero primero que sería un gran honor en algún momento poder gobernar a la República. Claro que sería un gran honor y eso no lo de mis sueños, por supuesto que sí. Y mal hacen los políticos en esconder sus aspiraciones. Porque también hay una gran diferencia entre tener una aspiración o una ambición desmedida o, peor aún, una obsesión. No es mi caso. Pero yo también quisiera ayudarle en todo lo que pueda a Moreno Valle, en su aspiración para ser candidato, dentro del PAN y después ya, en la Constitucional. Y si eso implica que yo me tenga que concentrar en ese trabajo, porque así conviene, porque es lo que más nos conviene, no solo a los poblanos, sino a los mexicanos, estaré ahí. Y entonces ya no podré estar participando de este lado. Uno tiene que estar, cuando está en la política, tiene que estar en el lugar donde más útil puede ser. Y no donde la universidad personal lo quiera poner a uno mismo.